Música Viento de mi alma canta en mi corazón Viento de mi alma canta en mi corazón Yo soy el universo, soy energía infinita de amor Soy el universo, soy energía bendiciones infinitas Soy el universo, soy energía infinita de la creación Música Viento de mi alma canta en mi corazón Viento de mi alma canta en mi corazón Yo soy el universo, soy energía infinita de amor Soy el universo, soy energía bendiciones infinitas Soy el universo, soy energía infinita de la creación Viento de mi alma canta en mi corazón Música Música Viento de mi alma canta en mi corazón Soy el universo, soy energía infinita de la creación Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pianto de mi alma Canta en mi corazón Pianto de mi alma Canta en mi corazón Canta en mi corazón Canta en mi corazón Canta en mi corazón